Desarrollo de cursos e-learning. Creación de web móvil educativa. Web móvil es una práctica en la creación de páginas web, en particular en el diseño, que le da la posibilidad a un sitio web de poder adaptarse y ser responsivo. Esto significa a su capacidad de adaptarse al ancho de las pantallas de cualquier dispositivo móvil. La web móvil tiene algunas ventajas, como la inmediatez, dado que son accesibles de inmediato mediante los navegadores de los distintos dispositivos móviles. Compatibilidad. Las web mobiles son compatibles con cualquier tipo de dispositivo ya que las ejecutamos a través del navegador. Tercera, rápida actualización. Es mucho más flexible que una app en términos de actualización del contenido. Se encuentran fácilmente. Es decir, los sitios web móvil son mucho más fáciles de encontrar para los usuarios porque sus páginas pueden mostrarse en los resultados de búsqueda y aparecer en directorios específicos, lo que facilita la búsqueda de usuarios cualificados. 5. Fácil de compartir. Debido a que un sitio web móvil es accesible a través de distintas plataformas, se puede compartir fácilmente entre los usuarios y gracias a los motores de búsqueda tienen una capacidad de alcance mucho mayor que una aplicación nativa. 6. Una web móvil puede ser una app. Los sitios web móviles pueden desarrollarse como aplicaciones web que se parecen mucho a las aplicaciones nativas. Una aplicación web móvil puede ser una alternativa práctica al desarrollo de aplicaciones nativas. 7. Tiempo y costo. El desarrollo de sitios web para dispositivos móviles es considerablemente más económico y requiere menos tiempo de desarrollo que una aplicación nativa. 8. Soporte y mantenimiento. Las actualizaciones y mantenimiento que requiere una app es mucho más costoso y especializado que mantener una página web. En este módulo trabajaremos con el CMS más utilizado en el mundo. Un CMS es un Content Management System o Sistema de Gestión de Contenidos, como es WordPress, tecnología de las más utilizadas en los sitios web en todo el mundo. Para ello accedemos a wordpress.com.es y nos vamos en la parte superior al botón de Empieza Ahora. Luego de ello debemos crear nuestra cuenta, donde nos pedirá nuestro correo electrónico que permitirá luego como acceso desde nuestro panel de generador de contenidos. También nos pedirá el nombre del usuario, que será parte de la URL de nuestro sitio web. En este caso, Docente4Digital será parte de la URL docente4digital.wordpress.com. Finalmente, la contraseña también es importante porque nos permitirá luego acceder como administrador del sitio. Como segundo paso, debemos elegir un dominio. Tenemos la posibilidad de poder crear un dominio gratuito con la condición de que parte de la dirección web tenga la palabra wordpress.com. Si alguno quisiera que no tenga este término wordpress.com, puede elegir algún dominio más personalizado, pero con costo. Repetimos, con el dominio gratuito se hace prácticamente lo mismo que con un dominio de pago. La única diferencia viene a ser en el dominio y en la dirección de la página web. Como tercer paso, también seleccionamos el plan gratuito para empezar a crear nuestra página web. Actualiza tu página de inicio. Con este nombre, wordpress nos da la posibilidad de poder personalizar la configuración de nuestro sitio web. Para esto, podemos observar que la configuración propiamente del sitio web comprende las etapas que vemos a la derecha. Primero, tener el sitio web creado, el nombre del sitio web, actualizar la página de inicio, confirmar la dirección de correo electrónico, editar el menú del sitio, publicar tu sitio web y conseguir la aplicación de wordpress. Una vez hayamos creado ya nuestro sitio web, podemos empezar a agregar bloques y editar. En este caso, vemos que la página de inicio podemos, en la parte superior, agregar bloques o editarlos. Bloques a agregar. Dentro de los bloques que podemos agregar dentro de una publicación en una página web, encontramos bloques de tipo texto, que como su nombre indica, están relacionados a los distintos estilos de presentar los contenidos de forma textual. También encontramos los bloques de media, donde vemos toda la variedad de elementos multimedia que podemos incorporar en las páginas web, como imágenes, galería de imágenes, audios, archivos. Podemos subir también videos, podemos compartir imágenes, presentaciones, generar historias, galerías, collage, etc. También tenemos los bloques de diseño, que ayudan a una mejor maquetación de los contenidos y de los elementos multimedia en la página web. Podemos incorporar botones, columnas, espacios de páginas, agregar la opción de más contenidos, colocar el título del sitio, colocar calendarios. Podemos también agregar diseños de cuadrículas y toda una diversidad de opciones que nos ofrece WordPress. Otros bloques que también podemos agregar son los llamados widgets, que vienen a ser aplicaciones generalmente desarrollados por terceros, que fácilmente los podemos colocar dentro de los contenidos de nuestra página web, agregando su funcionalidad, como los calendarios, como los últimos posts, página de listas, los tag cloud, los íconos de redes sociales, que permiten compartir una publicación, botones de búsqueda, estos widgets podemos obviamente ubicar en la posición en el lugar que nosotros deseamos. También tenemos los bloques de embeds. Los embeds vienen a ser la capacidad que tiene nuestro sitio web de embeber contenidos creados en otras páginas y en otros sitios web, presentándolos como si fuera parte de nuestro propio sitio web. Podemos incrustar, podemos incorporar, por ejemplo, tweets. Y los tweets se van manejando en Twitter, pero van también actualizándose en nuestro propio sitio web de YouTube, de SoundCloud, de Spotify, de Vimeo, de Mixcloud, de Script, Screencast y muchísimas otras opciones que nos ofrece estos bloques de embeds. Como observamos, WordPress es muy potente, no solamente por las herramientas que maneja, sino por la posibilidad tanto de incorporar una gran riqueza de widgets, aplicaciones desarrolladas por terceros, como también de publicaciones desarrolladas por otros como los embeds. Finalmente, también encontramos bloques de tipo Crowdsignal para, por ejemplo, incorporar encuestas, votaciones, aplausos, entre otras funcionalidades. El bloque de gana, ¿no?, para poder realizar donaciones, pagos con Paypal, tablas de precios, pagos, etc. Y también los bloques de crece. Podemos incorporar horas de apertura, formularios, también integrar con MailChimp, formularios de suscripción, acceso a contenidos premium, hacer clic para tuitear directamente desde WordPress, integrado al Twitter, formularios de contactos, manejo de logotipos y muchas otras funcionalidades que obviamente enriquecen la experiencia desde estos sitios web. Patrones. WordPress utiliza lo que se llama un patrón de diseño basado en eventos. Existen diversas variaciones de patrones de diseño basadas en eventos, una de las cuales revisaremos momentáneamente, pero la esencia de los patrones es la misma. Parte del patrón implementa lo que se conoce como un editor y también lo que se llama un e-suscriptor. En términos generales, el editor difunde un mensaje de que algo le ha sucedido a todos los objetos que están suscritos a ese editor en particular. Otra forma de ver esto es que en el software, cada vez que sucede algo, decimos que se plantea un evento. Tal vez el lugar más habitual en el que observamos esto en el desarrollo web es en tecnologías como javascript. Son cosas como el mouse con el que se hace clic, una tecla del teclado que es presionado o algo similar. Otra característica es la página de inicio, visitar sitio web. El visitar sitio web nos permite conectarnos o vincular entre el backend, que es lo que vemos mientras editamos y vamos creando los contenidos, y el frontend, que es la página y la imagen propiamente que observan los usuarios. Es decir, backend, la parte oculta, que no ve la gente que accede a mi página web, solo yo y las personas a quienes les doy permiso. Y el frontend, la página visible, pública y la que queremos que todos accedan. Wordpress maneja en un mismo navegador, inclusive ambos tipos de páginas, el backend y el frontend. Y de este modo vamos publicando, vamos haciendo ajustes en el diseño y también podemos ver cómo queda en el frontend. Gestión de entradas. Una entrada es un post. Al final, bueno, es una página web donde incluimos la cabecera, el cuerpo, incluimos texto, incluimos todos los diversos elementos multimedia, etc. Estas páginas o entradas podemos gestionarlas. Podemos tener un control donde vemos cuántas han sido publicadas, cuántas están en fase de borrador, cuántos están programados en base a una fecha y horaria en la cual se convertirá en públicas, y aquellas a quienes hemos eliminado y se encuentran en papelera. Observamos a la derecha que al momento de crear una nueva entrada podemos editar, podemos ver, podemos ver las estadísticas respecto a ese post, los comentarios, el compartir, el copiar entradas, el copiar el enlace o mandarlos a papelera. Gestión en papelera. Así como los archivos en los sistemas operativos al borrar pasan a una papelera, estas entradas o post también se almacenan en una papelera. En la papelera podemos restaurar, copiar el enlace o eliminar permanentemente. Publicación de entradas. En esta parte observamos la creación de una entrada y en la parte superior botones como vista previa y el publicar. Yo puedo ver, pero si no publico, no lo puede ver la gente que accede por el front-end. Las entradas de WordPress son quizás el elemento de contenido más básico y el más importante que podemos generar en nuestra web. Son utilizadas para escribir artículos o noticias que formarán parte de nuestro blog y vienen organizadas de forma cronológica. En sus inicios, WordPress solamente estaba pensado para generar entradas, dado que fue concebido como un sistema para generar blogs. Con el tiempo y con la evolución del mismo, WordPress ha permitido añadir más contenido, como son las páginas. Dicho cambio ha generado que tanto las páginas como las entradas tengan usos muy concretos y diferenciados. En la anterior pantalla hablábamos de la opción vista previa. Al hacer clic en la opción vista previa de una entrada, fíjense que tenemos la posibilidad y WordPress nos ofrece de poder ver nuestro contenido en distintos dispositivos, como móviles, smartphones, como tablets, por ejemplo, o en ordenadores. La vista previa del diseño móvil nos ayuda a ver cómo se ve un sitio web en los dispositivos móviles. Aunque ciertamente podemos echar un vistazo a nuestro sitio web desde un teléfono, obviamente estas opciones de previsualización desde la misma computadora y ver cómo quedaría en el móvil o en la tablet ayuda muchísimo. Incluso cuando su sitio está en vivo, a menudo es más fácil ver la versión móvil en una computadora de escritorio para que pueda hacer cambios rápidamente y ver sus efectos. Apariencia del sitio web Llega un momento en la vida donde lo que te gustaría mejorar es la apariencia y con eso el diseño de tu web. Al fin y al cabo, es lo que te entra por los ojos. Es la forma de mostrar tu información y que tu web tiene que enseñar al mundo. Y por tanto, una parte importantísima que debes controlar y cuidar. Agregar widgets ¿Pero qué es un widget en WordPress? Los widgets son una parte de WordPress que realiza una función específica. Agrega contenido y estructura adicional en la barra lateral o pie de página. Por ejemplo, los puedes mostrar en tus publicaciones más recientes. El calendario, la barra de búsqueda y muchos más. Los widgets son fáciles de usar y no es necesario escribir ningún código HTML para configurarlas. De hecho, solo hay que arrastrar y soltar el widget al área de tu página. A veces llamada área de widgets. La ubicación de esta área puede ser diferente, dependiendo del tema. A veces solo puedes poner widgets en la parte lateral y otras veces solo en el pie de página o en ambos. Una de las grandes ventajas de estos widgets es que te permiten agregarle fácilmente funciones más avanzadas a la página. Puedes enlazar tus páginas de redes sociales para conectarte aún más con tus lectores, aunque necesitas instalar manualmente otro plugin que tengan esos widgets. No te preocupes. Estos aspectos los desarrollaremos en las clases. Ejemplo de aplicación. Crea en clase una web móvil a partir de un sitio web que cumple características de responsivo y adaptable a los diferentes dispositivos móviles mediante las herramientas explicadas en clase. A partir de lo revisado en este material, ¿por qué el diseño responsivo es importante? Cierre. Se han descrito las características de las web móvil. Además, se presentaron algunas características del funcionamiento y herramientas que ofrece en WordPress para diseñar y crear sitios web adaptables para los dispositivos móviles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.